Bueno, ya estamos aquí en el estudio con la Silvia Rivera. Les puedo asegurar que de tantas cosas que se pueden hacer en la radio, lo más placentero que existe es encontrarse con una persona como Silvia Rivera para una discusión, no precisamente entre amigas, sino una cosa un poquito más profunda, una discusión que sirva, que tenga cierta utilidad. Bueno, Silvia, bienvenida. Gracias por aceptar esta segunda vuelta. Bueno, me parece bien porque han quedado bastantes cosas como hilos sueltos de la anterior vez, ¿no? Me parece que se puede profundizar muchos de los aspectos, ¿no? Ya respondiendo a la pregunta, digamos que existe Bolivia, pero entonces, ¿qué hacemos con ella, no? Claro, es verdad que han quedado muchos hilos sueltos. Yo les tengo que confesar, porque es una de mis características, una suerte de transparencia total, que yo le había propuesto a Silvia que hablemos sobre imágenes y producción de imágenes, porque ella tiene un libro con una prácticamente una visión teórica profunda de la sociología de la imagen. Y yo me dedico a producir imágenes, creo que ese hubiera sido un debate alucinante. Sin embargo, Silvia me dijo, bueno, recogeremos los hilos sueltos. A mí me gusta dejar muchos hilos sueltos en las cosas porque no es en una conversación que se van resolviendo. Pero bueno, aquí estamos cediendo a la maestra lo que ella ha planteado. Entonces, si Bolivia existe, ¿cuál es el debate? ¿Cuáles son los debates de esta existencia? Yo te lazo una primera provocación, digamos. Si no la quieres tomar por ahí, no hay problema. Bueno, si Bolivia existe, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, pues yo sostengo que es como una especie de conglomerado de células relativamente aisladas entre sí que no llegan a formar un organismo, que no logran tener vida propia porque cada una de estas células, conforme a la distancia frente a la frontera, va a formar parte de otros protoorganismos transnacionales, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cruces geográficos de distancia que configuran otras realidades. O sea, el sur de Bolivia y el norte de Argentina tienen una organicidad mayor como región en conjunto que lo que puede tener que ser la relación entre la paz y el Beni, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos conglomerados, ahí es donde yo sitúo la micropolítica, ¿no? Porque cuando tú la anterior conversación mencionabas que lo que hay que hacer es reformar el ejército o eliminar el ejército o eliminar el poder judicial, tú te estás en cierto modo enfocando en un nivel macro estatal, ¿no? O sea, no se puede hacer nada de eso si no es desde el Estado. Mientras que mi punto de vista siempre he dicho es a grandes males pequeños remedios, pero hartos. O sea, diseminados por todo lado, o sea, como virus. Entonces, un poco la idea de que la micropolítica está anclada en prácticas concretas. Y por eso es que en esta charla yo no voy a dejar de lado el tema de la imagen porque justamente es una de las prácticas micropolíticas relevantes. Pero previo a eso yo quisiera reflexionar sobre en qué sujeto, quién es el sujeto de la micropolítica, ¿ya? Y ahí es donde sostengo que se pueden formar comunidades temporalmente autónomas a base de prácticas concretas, grupos, qué sé yo, de ceramistas, de pescadores, de artesanos, de agricultores urbanos o agricultoras, ¿no? Que van generando procesos de intercambio y de irradiación. O sea, es la idea que yo tengo es que se puede irradiar hacia ampliar la escala del asunto, pero sin asumir que eso tiene que ser un, tener un carácter permanente, ¿ya? Entonces, son comunidades temporales, temporalmente autónomas, que generan prácticas, que generan además productos, sean intelectuales o materiales o manuales. Y por eso me parece que esos son los núcleos desde los cuales se establece una posibilidad de hacer micropolíticas con capacidad de irradiación horizontal, ¿no? Porque comparten en esa misma visión antifiscal, antiestatal, por debajo del radar del Estado, ¿no? Bueno, a mí me gustaría también un poco decir que es Bolivia. Me he, digamos, puesto como a la altura del tema, me he puesto adornos nacionalistas y, como no, la medalla presidencial, símbolo de la 12 de octubre. Y yo también quisiera responder que es Bolivia, ¿no? Esa es una respuesta desde mi punto de vista que puede ser respondida solo desde la metáfora, solo desde la metáfora, que la metáfora es una figura poética sustituible, que sustituye la definición racional. Porque la definición racional de Bolivia no existe, es que Bolivia no existe. Entonces, desde la metáfora yo diría que Bolivia es un útero, ¿no? Dentro del cual estamos. Y es ese útero donde estamos como hijos e hijas no deseadas, como hijos e hijas bastardas, como hijos e hijas producto de una violación, producto de un azar, producto de un embarazo no deseado. Esa es la metáfora, digamos, poética, existencial que me gustaría usar para Bolivia. Ahora, yo, Silvia, no es que yo estoy planteando, y en ningún caso, porque ya ves, todo mi trabajo no es un trabajo de dos días, no tiene nada que ver con buscar políticas públicas en el Estado o alguna toma de un fragmento del Estado, de ninguna manera, de ninguna manera, y yo no pretendo soluciones desde el Estado. De ya Bolivia como útero, Bolivia como útero, donde se gestan probablemente gemelos, trillizos, trillizas como hijos no deseados, esos hijos, esas hijas, pues son lo que son un hijo o una hija, algo que no sabes ni siquiera qué va a pasar con esas guaguas, ni siquiera de qué se van a sostener. Entonces, yo creo que en ese sentido, tampoco me interesa a mí plantear la existencia de Bolivia desde una visión institucional estatal. Pero sí creo que ya que aceptamos que Bolivia existe, es interesante entrar de todas maneras a discutir, antes de entrar a la micropolítica que dices tú, que es lo que se mueve por debajo del radar estatal, me parece interesante y te desafío, si quieres, si no entramos nomás por donde tú quieres ir, a decir cómo está construida esa cosa que llaman Bolivia, esa cosa institucional que llaman Bolivia, de qué está compuesta, cuál es la estructura de eso que llaman Bolivia, y que estamos aceptando que existe. Bueno, yo objeto un aspecto de tu propuesta de metafórica de definir a Bolivia como un útero, porque un útero es ante todo un, o sea, es uno solo, ¿no es cierto? Yo preferiría más bien pensar en Bolivia como los óvulos que están dentro de ese útero, ¿cierto? O sea, una multiplicidad de pequeños núcleos que pueden estar como burbujas surgiendo a la superficie y también desapareciendo, y que constituyen de algún modo circuitos de reconocimiento mutuo, ¿no? Entonces ahí tenemos todo, por ejemplo, todo lo que tú haces con mujeres creando, ¿no es cierto? Es todo un circuito, una audiencia, unos interlocutores, unas temáticas iconoclastas, críticas, qué sé yo, que tienen todo su mundo además de imagen, de radio. En el caso mío es la colectiva Cheje, que tenemos agricultura urbana y cursos de sociología de la imagen, y en particular este trabajo de la imagen que genera una cosa muy interesante. Vienen de toda América Latina. Hemos hecho 10 cursos en todos los eneros y todos los julios, desde el 2014 hemos estado haciendo. Y entonces ahí ha sido una experiencia concreta de comunalidades de tipo efímero, ¿no? Un mes, pero luego ellas se han ido a sus lugares y en muchos lugares se han reconstruido esas redes. Y ahora hay a nivel de toda América Latina toda una corriente de estudios de sociología de la imagen que tienen la característica de trabajar también con activismo político, es decir, en solidaridad sobre todo con movimientos ambientalistas e indígenas y femeninos. Entonces también negritudes, en fin, cada uno se ha instalado en su espacio y se sigue haciendo de algún modo esa micropolítica, pero ya no en el mismo lugar. Entonces hay una traslación y una especie de circulación de ideas, ¿no? Que para mí eso es el racimo que se tiene que formar a base de las redes entre estos pequeños grupos o colectivos, ¿no es cierto? Y algunos serán más duraderos, otros menos, ¿ya? Entonces por eso, fuera de rechazar visiones de reforma o de revolución vinculadas al Estado, la idea es también superar las limitaciones de lo uno, ¿ya? Y también de lo binario, ¿no? Si no, plantear más bien la pluralidad, la multiplicidad a todo nivel, a nivel de opciones sexuales, a nivel de acciones creativas. Entonces yo creo que en Bolivia hace mucho tiempo que hay estas comunidades, solo que han empezado a ocupar nichos de mercado. Por ejemplo, los grupos musicales son el ejemplo de comunidades de pensamiento, de acción, de creatividad. Pero bueno, han entrado al mercado del disco y ha empezado también como a distorsionarse su propuesta. Pero en todo caso surgen como hongos estas pequeñas colectividades en las que yo deposito el trabajo de la micropolítica, que tiene que ser local, que tiene que ser vinculado a una bioregión. En algún texto yo he dicho, yo no quiero cadenas de valor, sino cadenas de montañas, ¿no? No quiero prefecturas, sino lagos o ríos, ¿no? Entonces esa ubicación bioregional le da también una concreción muy grande al trabajo micropolítico, ¿no? Y permite una horizontalidad en cuanto a relaciones con otros grupos dentro de esa misma ecología. A ver, entonces estamos yendo por donde tú quieres ir, que es el tema de la micropolítica finalmente como la única política de sentido. No, es una política de sobrevivencia. No te olvides, María, que la micropolítica es la forma de resistir la derrota. No, yo quisiera definir qué es micropolítica. Me he traído un chanchullo para eso, que es un libro extraordinario, pero para ir responderte un poco a ti, ¿no? Es decir, hay que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de micropolítica y hay que entrar, para mi gusto, en definiciones. Porque aparte que yo sí creo en la didáctica que hay que hacer, ¿no? Porque alguien puede sacar conclusiones muy rápidas de micropolítica a partir simplemente de la palabra, que en realidad no es una palabra. La micropolítica es un concepto muy complejo, pero muy interesante. Pero yo sí creo que es interesante porque hay micropolítica y hay macropolítica que conviven en una tensión muy… y en una disputa cotidiana. Entonces, a mí sí me parece interesante definir a nivel macropolítico que es esto que lo llaman Bolivia o cuál es la estructura de la que está compuesta. Porque qué es, ya más o menos lo has dicho tú, y yo he dicho, bueno, es una metáfora. Puede ser un útero, tú dices, bueno, es una serie de celulitas ahí, son unos óvulos. Y seguramente la gente que nos está escuchando desencadenará, pues, sus metáforas, ¿no? Bolivia es un hijo no deseado, Bolivia es una tragedia, Bolivia es un absurdo, sus metáforas. Pero yo creo que la micropolítica convive de forma paralela, simultánea, con la macropolítica. ¿Es cierto que está limitada por la macropolítica o está siempre amenazada de ser absorbida por la macropolítica? Bueno, yo no sé si… a ver, yo sinceramente creo que la micropolítica es trascender la macropolítica. Por ejemplo, en Bolivia hoy día están discutiendo la reforma de la justicia. Yo quiero mandarle su mensaje. Están discutiendo un absurdo. Están discutiendo un imposible porque la justicia colonial, patriarcal, corrupta, negadora de justicia que produce el Estado boliviano es la única justicia que puede producir. Es decir, el tipo de… no puede… no va a haber reforma de justicia. No va a haber, amigas, no va a haber reforma de justicia porque es imposible. Pero entonces la micropolítica, ¿qué está haciendo? Nosotras somos una fábrica de producción de justicia. La micropolítica, por ejemplo, feminista de Mujeres Creando, está produciendo nociones alternas, paralelas, concretas, reales, de justicia que se conectan además con el conglomerado de las mujeres del país que te llaman desde Trinidad, me han hecho esto. Y entonces yo, por ejemplo, que hablo todos los días, tú has visto la fila de mujeres al llegar a la Virgen. Las mujeres vienen aquí como si vinieran a un tribunal. Y nosotras no vendemos ilusiones. O sea, ellas saben, no nos hemos constituido un tribunal. Pero vienen aquí como si vinieran a un tribunal. Vienen a las puertas de la justicia. Somos la justicia para ella. Porque además no tiene otra justicia. No es su comunidad la que le da justicia. No es su barrio. No es su familia. Y por supuesto tampoco el Estado. Entonces yo sí creo que es importante entender esta tensión, porque además a nosotras nos toca para que no nos metan a la cárcel. Es decir, por decir, si hay alguna mujer que nos dice, justicia para mí es que no me roben el fruto de mi ahorro, le decimos muy bien, compañera, ¿dónde hay que recuperar ese ahorro? En la casa de mi marido, que se ha comprado esto, esto, esto. Muy bien, vamos y la dejamos vacía. Y no tenemos que ir a parar a la cárcel, porque no queremos ir a la cárcel. Apreciamos mucho nuestra libertad. Entonces buscamos las condiciones para generar una justicia paralela en un ámbito no legal que no sea ilegal. Claro. Entonces hay una tensión macropolítica, micropolítica, que hay que reconocer. Y en esa macropolítica yo te pido como maestra, porque lo eres en tu lectura de este país, ¿cuál es la estructura que le ves a esto que llaman Bolivia? ¿Cuál qué? ¿Cuál es la estructura que le ves a esto que llaman Bolivia? ¿Cómo está conformada esta...? Es pues un espacio lleno de grietas, o sea, no tiene... No es una estructura, sí, no es una estructura sólida, es una estructura como que permanentemente se está desmoronando y rearmando. Entonces allá donde habían sujetos desarticulados, de pronto aparece un proyecto estatal o una represa y qué sé yo, y se articula, ¿no es cierto? Entonces van surgiendo estas realidades a partir también de las acciones del Estado. Ahora, a mí más que el tema de la reforma a la justicia que está en discusión, me interesa ver lo que está pasando con las represas de Bala y Chepete, ¿no? O sea, ahí está claramente una intervención nefasta en un ecosistema que va a afectarnos a todos, no solamente a los habitantes de esas regiones, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de elementos que hacen que ese roce entre lo micro y lo macro sea una condición permanente. Pero cuando estamos hablando de trabajar por debajo del radar del Estado, claro, ustedes tienen una ventaja que es que tienen una ala jurídica, ¿no? Tienen sus abogadas que son súper capísimas y además de ñeque, fuertes. Y con convicciones. Absolutamente, ¿no es cierto? Entonces la Mayra, en fin. Entonces esta vinculación que tienen con la posibilidad de resolver en la práctica problemas concretos de las mujeres les da pues un potencial político y les hace tropezar de frente con las estructuras macropolíticas, ¿no? Mientras que lo que yo hago es quizás más inocuo, ¿ya? Relativamente, digamos, la sociología de la imagen ha dado lugar a muchos activismos en toda América Latina y en cada cual ha habido un cierto sesgo, un cierto elemento, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el hecho de que se ha difundido mi libro en Chile a raíz de lo que publicó la presidenta de la Asamblea Constituyente es no solo un orgullo sino el sentido político que tiene mi libro. Entonces yo creo que todo acto creativo es un acto político y en ese sentido el trabajo creativo en el plano de la investigación, de la imagen, de la ficción, etc., o de la música, son trabajos que van a alcanzar su dimensión política en la medida en que se articulen entre grupos y entre sectores, ¿no? Entonces, simplemente para mí la falta de estructura de Bolivia es una ventaja. Es una ventaja porque en medio de esas grietas tú puedes hallar nichos de sobrevivencia y puedes como una termita ir socavando esa supuesta estructura, ¿no? No, yo en eso coincido plenamente contigo, ¿no? Es una realidad tan erosionada que da lugar a florecimientos extraordinarios, personajes extraordinarios, iniciativas, gente que realmente alucina, ¿no? Y que siempre te la vuelves a encontrar y luego da lugar a un tejido social muy sólido, muy creativo, capaz de inventar una vida social donde no se ha renunciado al concepto de bienestar, de felicidad, de solidaridad, de ilegalidad, de desobediencia. Entonces, yo vivo muy feliz en esta tierra. Yo, por ejemplo, vivo muy feliz en esta tierra. No estoy buscando un derrotero en otro lugar porque en medio de todo este absurdo, estas erosiones y precisamente han sido las mujeres de forma masiva, además, lo que es un mercado, lo que es el mercado Rodríguez, lo que es la 16 de julio, que son fenómenos sociales gigantes. No son fenómenos sociales, no cuatro que están ahí. No, señores, señoras, es un fenómeno social gigante. En la 16 de julio conviven economías ilegales, alegales, paralegales, la invención, la microeconomía, el contrabando, por supuesto el reciclaje, y conviven, conviven en una no estructura, además, conviven en una no estructura donde hay absolutamente todo, 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 al acceso de todos y todas, que es lo más alucinante. Yo voy a la 16, nunca voy a buscar esto, sino voy a que los objetos me encuentren a mí. Y me he encontrado con una matraca en forma de cámara, que es mi fetiche principal para la producción de imágenes. O sea, es como si esa cámara me hubiera dicho, estoy aquí, yo la recogí realmente de un basural de la 16 y me costó dos pesos, pero el objeto me irradió, por si no, ¿cómo lo hubiera visto? Entonces, esa erosión es maravillosa, pero yo no quiero dejar de hablar de la estructura de lo que llaman Bolivia, que yo sí identifico en unos cuantos elementos que quisiera señalar, porque son importantes, por lo menos para una lucha, la lucha social que me voy imaginando. Yo creo que una de las estructuras principales de lo que llaman Bolivia es la burocracia, que tú ya la señalabas en el anterior programa. O sea, una burocracia gigante, que es idiota, es decir, es una burocracia donde está negado el pensamiento, donde está negada la alegría, es una burocracia idiota, jerárquica, tiránica, porque te dicen, traiga fotocopia y traiga archivador rosado, y tienes que llevar archivador rosado y fotocopia, aunque no tenga eso ningún sentido. Entonces, eso es una burocracia jerárquica, idiota, porque no hay pensamiento, malhumorada, es importante, y es gigante y está sobre nuestras espaldas, o sea, la estamos sosteniendo. Y la política formal es una disputa por la administración de esa burocracia. Eso es la política formal. No hay proyecto de país en ningún partido político, ni en ninguna forma de política formal en Bolivia. Otra de las estructuras muy importantes para mí del país es el ejército, que es obsoleto, ¿no? Es la, el homenaje constante de las guerras del siglo XIX, estamos en el XXI, pero su cohesión mayor es la administración de un concepto de masculinidad. El ejército administra un concepto de masculinidad, y el Estado, por lo tanto, se hace eco, se hace, se hace defensor de ese concepto de masculinidad. Y por eso, la lucha feminista es una lucha antiestatal. Es un absurdo que pensemos que la lucha feminista va a ser una lucha desde el Estado. La administración del concepto de masculinidad es estatal. En Bolivia, sin duda. Pero además es una masculinidad profundamente violenta y corporativa y jerárquica, ¿no es cierto? Claro, es una masculinidad con permiso de asesinato, con permiso de violación, con jerarquía, por supuesto, plantada de antemano, con el entorno del héroe, en torno del caudillo, en torno del derecho. Es decir, el Estado es el acceso, la masculinidad desde el Estado es el acceso a la mayor cantidad de mujeres posibles, tu alumna, tu trabajadora, tu, o sea, ¿no? El acceso sexual a la expropiación de los cuerpos de las mujeres. Por eso también el tema del aborto. En Bolivia se aborta todos los días, pero es una especie de doble moral sobre la soberanía expropiada de los cuerpos de las mujeres. Eso también es el Estado boliviano, ¿no? Esa es otra de sus estructuras absolutamente imprescindibles y por eso la micropolítica tiene que tener cierta conciencia de la macropolítica. Claro que sí. Tiene que tener, o sea, no es oponerse de forma idiota, no es, digamos, no existimos para decir no, existimos para ser felices, pero hay necesidad de una conciencia de la macropolítica con la que te estás enfrentando porque es esto que tú decías, Silvia, ¿no? Es decir, siempre puede ser funcionalizado, funcionalizada como artesano, como artesana, como colectivo ecologista, como colectivo animalista. Puede ser subsumido por un Estado que te fagocita, ¿no? Claro. Bueno, pero el hecho es que esas estructuras son estructuras profundamente negativas, o sea, operan por la supresión del otro, ¿no? O sea, las estructuras burocráticas son sordas a las demandas ciudadanas, las estructuras represivas de la policía y el ejército son profundamente misóginas y también insensibles a cualquier demanda de derechos humanos, en fin. Y son entidades corporativas que se protegen, es una especie de sociedad de cómplices, que se conocen todas sus matufias y por lo tanto pueden chantajearse mutuamente, ¿no? Pero yo entiendo estar bajo el radar de la política no como un escapismo, sino con una especie de sentido de autopreservación, de autoprotección, de toda esa basura, ¿no es cierto?, y optar por esa cosa, ¿no? O sea, de hacer cosas que te hacen feliz, que no les das gusto, digamos, al opresor de que se regodee con tu sufrimiento y entonces haces un trabajo quizás con menos impacto, pero con sostenibilidad en el tiempo. Entonces, de lo que se trata es de ser capaces de reproducir esa energía contestataria a partir de pequeñas acciones que no van a faltar. O sea, planteamos la necesidad de ser una retaguardia activa de las movilizaciones, ¿sí? Entonces, sí estamos conscientes de que podemos, por ejemplo, apoyar las luchas de la Contiocap contra las represas o cosas así, pero desde la retaguardia. Entonces, a través de eso podemos superar el solipsismo, ¿no?, y generar más bien una atmósfera contestataria, ¿no? ¿Qué te parece si entramos, sobre todo para la gente, ¿no? Porque la gente está, yo siento una sed, un deseo de ya la repercusión de nuestro primer debate, a mí misma me sorprendió, un deseo de por dónde ir. Entonces, yo creo, por supuesto que en ningún caso, yo jamás, yo a nadie soy capaz de decirle por dónde tiene que ir, porque creo que ese es el papel del pastor, del cura, no sé, de no sé quién, pero no al mío. Pero sí me interesa que podamos definir, ¿cómo defines tú la micropolítica? Yo me he traído algunas definiciones auxiliares que me gustaría leerlas y comentarlas contigo, pero no sé si quieres tú empezar definiendo, ¿cómo defines la micropolítica? Yo creo que la micropolítica invierte el razonamiento de la política, porque la política primero analiza, evalúa y luego actúa, en tanto que la acción directa que plantea la micropolítica es riesgosa, pero justamente puede suscitar, generar, si es que lo que tú planteas está en la atmósfera, puede generar un movimiento a partir de una acción directa arriesgada, ¿no? Entonces, yo encuentro que la micropolítica es la capacidad desde una entidad cara a cara, de una identidad de pequeño, de un pequeño número de personas, generar una acción que incite, que irradia hacia otros sectores y que constituya un fenómeno de acción política, te das cuenta que pueda cuestionar los elementos de la micropolítica, porque no se trata solamente de soportar esos elementos, sino de ponerles cortapisas, bloquear esos elementos. Entonces, de eso se trata, sí, hay mucho más capacidad de bloqueo a través de pequeñas acciones que en grandes declaraciones y grandes marchas y huelgas y qué sé yo. Bueno, qué lindas, qué lindo terreno al que nos está llevando la Silvia, ¿no? Yo también quiero aportar mi charque a la definición y luego voy a entrar a un tremendo autorazo y para que vayamos discutiendo. Es decir, la micropolítica es una esfera, es un terreno, es un espacio autoinventado colectivamente de acción, de reflexión, de creación. Eso es la micropolítica. No tiene que ver con, ah, es intrascendente. No tiene que ver con, ah, es inútil. Ah, es inservible porque no está en los medios o porque no está en el Estado. Nada que ver. Es la esfera que tenemos soberana de reinventar. Y yo personalmente, por ejemplo, ustedes dirán, ¿qué fuma la María? Yo fumo tabaco nomás. Yo estoy convencida que las mujeres estamos despatriarcalizando la sociedad boliviana desde los hechos. Y creo que los feminismos hemos logrado, por ejemplo, arrebatarle al Estado el concepto de maternidad. que nos enseñan en el colegio y asumir la maternidad como una libre elección. Esa es una noción que cualquier joven ahorita, sea feminista o no sea feminista, viva en el alto, viva en la paz o viva en las faldas del Cerro Rico de Potosí, de donde estoy llegando como persona no grata, sabe. ¿Cómo sabe eso? Gracias a nociones de tiempo que estamos produciendo desde nuestra rebeldía. Entonces, la micropolítica no tiene nada que ver con, estás perdiendo tu tiempo en esa tu esquinita. He traído este gran libro, es realmente un libro maravilloso, Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, de Gilles Deleuze y Félix Huatari, que son, digamos, los gestores del famoso gran concepto de micropolítica. Y hay varios, varias acápites que quisiera leer. ¿Y qué te parece? Leo uno, lo comentas, lo comento yo. Ya pues. Por ejemplo, sobre la relación entre macro y micropolítica. En la página 280 dice así. En resumen, todo es política, pero toda política es a la vez macropolítica y micropolítica. Supongamos que unos conjuntos del tipo percepción o sentimiento, su organización molar, su segmentariedad dura, no impide todo un mundo de micro preceptos inconscientes, de afectos inconscientes, segmentaciones finas, que no captan o no experimentan las mismas cosas, que tribuyen de otra forma, que actúan de otra forma. Una micropolítica de la percepción, del afecto, de la conversación, etc. Si consideramos los grandes conjuntos binarios, como los sexos o las clases, vemos claramente que también entran en agenciamientos moleculares de otra naturaleza y que hay una doble dependencia recíproca. No sé si hasta ahí quieres comentar algo, Silvia. Me parece un poco enredado, digamos. Es enredadito, pero es necesario. La formulación y que si lo micropolítico y lo macropolítico coexisten, son también verdades de perogrullo, ¿no? Yo lo que siento es que hay la amenaza de lo macropolítico hacia lo micropolítico. Puede crear actitudes defensivas que simplemente revierten el binario, o sea, invierten los términos del binario. Entonces, me parece que más bien es necesario huir de esas tentaciones binaristas y estructurar espacios intermedios, espacios abigarrados que permitan sacar a la luz estas dimensiones moleculares, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo con que nos movemos en un espacio molecular, en tanto que la macropolítica se desenvuelve a nivel molar, pero no basta eso. O sea, es necesario saber quiénes son los interlocutores de las acciones micropolíticas. Y esa es la fuerza que pueden tener si acaso se lanza alguna iniciativa y esta responde a algo que ya estaba en el aire, o sea que ya había una disponibilidad para determinada acción o determinada toma de posición. Entonces, ese es el potencial de la micropolítica. Si no es que una idea brillante se le ocurre a un individuo o un pequeño grupito y lo lanza y invierte unos pesos en darle, en propagandizar la idea, no es eso. Es más bien la capacidad de captar los sinsabores, las frustraciones y los deseos de la gente de a pie, qué es lo que le da cierto potencial a la micropolítica. Esa empatía, ¿no? Esa empatía que puede convertir una noción, una idea, una acción en algo muy, muy grande, muy gigante. A mí no me parece, bueno, está bien que la Silvia dice, no es una verdad de perogrullo la conexión entre micropolítica y macropolítica. Bueno, puede ser una verdad de perogrullo, pero es necesario subrayarla, es necesario volver a retomarla, es necesario entender esa conexión y esa suerte de paralelismo. Es muy importante. Y por otro lado, es muy importante entender, a mí me parece interesante esta cita, aunque un poquito enredada, pero es importante entender que desde la micropolítica estás trabajando sobre una esfera de sensaciones, de sensibilidades, de nociones diferentes, diferentes que aquellas sensaciones, sentimientos, nociones, desde donde está actuando la macropolítica. Porque eso te permite explicar muchos eventos. Por ejemplo, ¿por qué en Bolivia no hay un acuerdo definitivo sobre golpe, no golpe? ¿Por qué? Porque no lo puedes leer en una definición. Porque habían, en ese momento de derrocamiento de Evo Morales, estaban en juego en ambas esferas, nociones absolutamente encontradas según región, según segmento social, según circunstancias incluso, muy confusas y muy diferentes. No había, y también es importante entender, es decir, la macropolítica tiene cierta capacidad de engullirte, pero también no tiene la capacidad, y esto, a eso juego yo, no tiene la capacidad de entenderte. Porque estamos hablando de que la macropolítica ha roto sus conexiones de sensibilidad, y en muchos sentidos el aparato burocrático es idiota. Es decir, no piensa. Es decir, nosotras, por ejemplo, hemos tomado la ABT el año pasado, el anteaño pasado, y hemos llegado y la secretaria le hemos dicho, estamos entrando a hablar con el director. Pase, señora. ¿Por qué ella estaba en los suyos? ¿Por qué iba a venir a hacer la María Galindo a la ABT? No, nunca se preguntó nada. Entramos hasta la oficina, donde estaba chateando el cuate, ¿no? El director del ABT. Incendio en la chiquitanía, y él estaba relajado, hueveando, diría yo. Tomar la oficina del ABT fue 10 minutos, sin violencia, utilizando la estupidez del Estado. Entonces, esto me parece importante reflexionar. Mientras nosotros, nosotras, quienes estamos actuando desde la micropolítica, estamos trabajando todo el tiempo con sensibilidades, con empatías, con conflictos, con creatividad, con desafíos creativos, de subsistencia, porque si no, te hundes y no existes, ya no puedes prender la luz, si no pagaste tu factura. Eso nos da unas destrezas gigantes. Entonces, yo también quiero que este debate sirva, o este encuentro, este diálogo con la Silvia, sirva también para para que sintamos ese valor que tiene lo que se está haciendo, que parece tan pequeño. Es un grano de arena, efectivamente un grano de arena, pero es un grano de arena que tiene una consistencia y una capacidad punzante muy especial. bueno, lo que tú decías de las visiones de golpe, no golpe, fraude, golpe, es pues la tendencia a los binarios excluyentes, ¿no es cierto? Es o blanco o negro, o sea, no hay ninguna posibilidad de entender la complejidad y la dinámica de los propios sucesos, ¿ya? Entonces, yo creo que, por ejemplo, retrotrayéndonos al 21 de febrero del 2016, está claro que en ese momento el gobierno dio muestras de que eran capaces de cualquier cosa con tal de que Evo vuelva al poder, ¿no es cierto? No había escrúpulo alguno, no había límite, vamos a ver qué podemos hacer, hemos perdido una batalla, pero no la guerra, en fin. Entonces, a partir de eso, hay un quiebre de la confianza, ¿no es cierto? Y evidentemente, hay una manifestación masiva de gente de todo tipo, donde claramente la derecha también cosecha sus pesca en río revuelto, pero en general hay ese aspecto de la desconfianza, de la quiebra de la legitimidad, y era obvio que ya se esperaba que cualquier rato hagan un fraude, porque ya habían pisoteado la constitución, o sea, ya eran capaces de todo. Entonces, pienso que todo ese binarismo elimina de la posibilidad de entender, por ejemplo, cómo en realidad el golpe lo quería dar Evo Morales, o sea, toda su gente debía renunciar, crearse un vacío de poder, y ahí los milicos iban a intervenir, como en Venezuela, y devolverle el poder. Le falló eso, entonces el golpe, los golpistas eran los otros, ya. Entonces pienso yo que en ese mecanismo nunca se va a llegar a nada, o sea, debemos superar. No, por supuesto, es una discusión muerta. No, yo la ponía, no, 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 yo no quiero ni retornar, porque no quiero, digamos, malbaratear este espacio. Claro, pero es necesario, cada que te tropiezas con un maniqueísmo, con una visión de binarios, oposiciones inconciliables, es necesario machacar en contra de esa simplificación de la realidad, y más bien plantear la complejidad y la riqueza de todo eso. Si el propio Richter, el vocero, ha hablado de que la Janine era gobierno constitucional, o el propio Evo ha dicho que había que defenderla, entonces, ay, está demasiado borrosa. es decir, renunció, se fue, digamos, no, no, llegó a un momento, y además negoció en la Universidad Católica, estuvieron ahí, Susana Rivero, Teresa Morales, Adriana Salvatierra, estuvieron en esa mesa, digamos, infame, porque es una mesa que le dio la espalda a la sociedad sobre el destino de la sociedad, y en ese sentido es la mesa infame, estuvieron, pues, los unos, los otros, y los otros más. Claro. No hay donde perderse. No, yo no, pero ahorita la cosa está a un nivel tan banal, tan simplificado, que, o sea, basta abrir los dos periódicos y darte cuenta, que, o sea, están en, en una negación mutua, ¿no? Pero yo te diré que mi sensación es que los, los pequeños bolsones sociales de este momento de fragmentación, no han renunciado a su propia experiencia de los hechos. No sé si me entiendes, es decir, cada bolsón tuvo su experiencia de, los hechos y no ha renunciado a su experiencia de los hechos, porque además es una experiencia muy fresca, muy fácil de recordar, ¿no? Entonces, bueno, a lo que yo, lo que me interesaba de este ejemplo es esa relación entre macro y micro en cuanto a sensibilidades y nociones, porque hay veces que tú dices, pero ¿qué toman estos del gobierno en la plaza, en su palacio, en su casa grande del amo, para no entender para nada lo que está pasando en la sociedad? Es decir, ninguna capacidad de empatía. Pero esa ninguna capacidad de empatía entre los tejidos sociales y la sociedad y gobierno, Estado, etcétera, es estructural, es intrínseca a esa suerte de relación tan trágica entre macro y micropolítica y a esa suerte de relación además tan especial entre macro y micropolítica. Entonces, tenemos grandes ventajas en el escenario micropolítico, a eso me refería yo. Tenemos ventajas muy importantes en los procesos que estamos llevando adelante. Pero fíjate María, la posibilidad de influir más allá de lo micro, también tiene pues esta, no es solo micro y macro, hay también niveles intermedios. Por ejemplo, yo me extraña que, en vista de toda esta crisis, de la pandemia, y ya son dos años que las guaguas se perjudican del colegio, me extraña que no hayan surgido iniciativas de padres de familia para otras formas de educación, lo que en Estados Unidos llaman el homeschooling, que es mediante alguna serie de protocolos, los padres pueden hacer que sus hijos aprendan y a fin de año se les toma un examen, etcétera, No hay iniciativas para hacerse cargo de esperas donde el Estado ha mostrado un fracaso absoluto. Entonces, para mí que en eso hemos fallado también nosotros, si no hemos trabajado en el plano educativo con propuestas, y sabemos que esa va a ser una temática que se va a reflejar en un pésimo nivel de formación cuando estos changos entren a la universidad, o bien quizás se hayan despercudido y hayan aprendido más, gracias a que no hay colegio, que si estando en ese régimen tan cuadriculado, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Silvia? Yo creo que esto de que, digamos, tú lo dices suave, ¿no? Me extraña que no hayan surgido iniciativas. A mí me indigna, digamos, ¿no? Me indigna en qué sentido. En el sentido de que yo noto en la sociedad boliviana cierta, en un cierto momento de cierta inercia, de cierta, cierta pasividad muy extraña, y de que el discurso clientelar con el Estado ha cundido fuertemente, ha cundido fuertemente, ¿no? Entonces, la relación clientelar con el Estado va inhibiendo las autonomías, las iniciativas, la creatividad de los sectores sociales, y entonces, para comenzar, padres de familia no existen. O sea, el concepto de paternidad en Bolivia hay que, hay que deconstruirlo, denunciarlo, y hacerlo papilla. Pero más allá, las madres de familia, sí, absolutamente recargadas, y el Estado no sirve para crear salud, no sirve para crear educación, no sirve para crear justicia, ¿y dónde están las iniciativas? Ah, no, es que nos tienen que dar. Es decir, hay en Bolivia, y eso es, eso le da al Estado, mayor poder de control sobre la sociedad. Claro que sí. Claro que sí. Mira, María, es, has dado en un, en un punto clave, y es el tema de la dependencia, ¿no? O sea, esa actitud del mendigo, es decir, hay una falta de algo, y, pues, el Estado te lo tiene que dar. Y, obviando toda una larga experiencia de trabajo vecinal, de autogestión, de barrios y todo, ahora cada vez más es simplemente estirar la mano y esperar que el Estado te lo resuelva el problema, ¿no es cierto? Ahora sí, ha habido capacidad de, de presión, capacidad para que el Estado finalmente haga caso, pero hay una sordera del Estado, o sea, escucha solo lo que quiere escuchar. Y cuando, cuando escucha a esa sociedad, no, claro, cuando escucha esa sociedad pedigüeña, es hecha a la medida para la actitud paternal de la redistribución. Entonces, en lugar de generar espacios de, qué sé yo, de trabajo, de productividad, ya por fuera de estos macro proyectos estatales, es la idea simplemente de redistribuir excedentes, de modo que creas una dependencia donde ya la gente no puede confiar en sus propias fuerzas para hacer sus cosas. Entonces, todo depende del Estado. Eso es una herencia muy negativa de los 14 años de, del gobierno del MAS, que ha hecho de la redistribución a base de su legitimidad, pero además era una redistribución condicionada, o sea, te doy mientras me apoyo. Y de la desactivación de los debates, Claro. Ha desactivado los debates y las discrepancias, ¿no? Claro. Y quiero recordarle a la gente que nos está escuchando, Warisata, la escuela Aeyu fue ilegal, nació ilegal, y cuando ya se había convertido en una experiencia monumental para las comunidades, el Estado acudió al reconocimiento porque, bueno, necesitaban un reconocimiento para que esas huahuas puedan, se pueda reconocer su escolaridad, o sea, que tenían el conocimiento que tenían. Pero Warisata fue una experiencia educativa ilegal que el Estado se negaba a reconocer. La experiencia de mi mamá trabaja, que fue la guardería que hicimos nosotras para darle la vuelta a la relación con el hecho de que una mamá no se puede ocupar de su guagua chiquita, fue durante los 10 años que existió ilegal, porque el ministerio se negaba a reconocer nuestra existencia, y se negaba a reconocer nuestra existencia por idiota, porque nosotros estábamos cumpliendo una función que a esas pocas mujeres que atendíamos les venía de perillas. ¿Para qué? Para funcionar mejor, para trabajar mejor, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, de ahí la idiotez del Estado. Pero las fuerzas sociales, la iniciativa social en Bolivia, en muchas cosas, en otras no, está muy adormecida. Totalmente. Está muy domesticada. Así que dejen la, no sé, la Central Obrera Boliviana es una leyenda, es un mito, el mito de la rebeldía india, no sé qué, pero hay un adormecimiento increíble. Totalmente. Totalmente, pero además hay una destrucción de los tejidos comunitarios que estaban siempre detrás y por debajo, digamos, de estas organizaciones federativas, ¿no? Entonces, hay una erosión profunda por la vía de todos los organismos, están divididos en dos, hay la Central del Tivnis Pro, más, y la Central Autónoma, hay, o sea, en todo lado ha metido su garra el Estado para dividir a estas colectivas, No, y el desgaste que supone reunificar sectores, yo he estado, porque a mí me llaman y voy, voy también porque, por reciprocidad con muchos sectores, pero también porque es una lección. Claro. Es una lección, es una etnografía en primera fila. Claro. Y son reuniones absurdas, que no terminan nunca, y que no llegan nunca a puerto, no llegan a ninguna parte, o sea, la fatiga, por rearmar al sujeto, ese que tú decías, ¿cuál es el sujeto de la micropolítica? La fatiga por reconstruir al sujeto destrozado, por políticas clientelares, destrozado, por las condiciones mismas de vida, porque la construcción de un sujeto desde las mujeres es prácticamente una tarea tan dura por la carga de trabajo que tenemos encima, pero es una fatiga tremenda. ¿Cuál es el sujeto de las, cómo entiendes a esos sujetos, a esas sujetas de la micropolítica? ¿Qué es a donde tú querías ir? Sí, pues, es la idea de comunidades de afinidad, y comunidades de trabajo, donde hay algo que nos une, digamos, por ejemplo el trabajo en un huerto, o el trabajo en organizar una feria, todo eso nos une, entonces el sujeto son colectividades, en el caso mío, mixtas de varones y mujeres, donde trabajamos en función de reproducir el espacio, reproducir, poder pagar luz, agua, en fin, y generar un circuito de afinidad cada vez mayor, o sea, afinidades estéticas, sobre desde qué color vamos a pintar el salón, hasta qué vamos a sembrar, entonces se va formando una serie de criterios para valorar lo que hacemos, y darnos la posibilidad de irradiar hacia otros espacios, convocar a otros colectivos y colectivas para poder aprovechar de un espacio y hacer una labor un poco más eficaz, y creo que la autosubsistencia, el hecho de que cobremos los cursos, cobremos, es fundamental, o sea, estamos en el mercado, pero no para dejarnos absorber por el mercado, sino para hacer del mercado un recurso más, entre los muchos, de sobrevivencia, entonces es un sujeto por otro lado inestable, temporal, temporalmente autónomo, entonces, y por eso puede articularse, o rearticularse, con otros colectivos, entonces esa posibilidad de, como de burbujas, de ir uniéndose unos con otros, según el llamado de la realidad, porque ahí es donde funcionaría el colectivo, cualquier colectivo o colectividad, como retaguardia activa, o sea, el llamado está dado por los movimientos más grandes, digamos, pueblos indígenas, o mujeres, qué sé yo, o cocaleros, y ahí estamos nosotros, en función de, simplemente apoyar desde atrás, pero empujar también, no es un apoyo pasivo, sino es un poco también lleno de cierta impaciencia, porque hay una tendencia a la apatía, hay una tendencia a decir, ah, que el Estado lo solucione, y esa tendencia ha sido muy fomentada dentro de esa visión, del clientelar, de redistribución para el sometimiento, ¿no? Entonces, es luchar contra ese sometimiento. Ahora, yo quisiera decir algo sobre esto de las colectividades, que se pueden formar, el sujeto, la sujeta, los sujetos, que pueden o no articular una micropolítica subversiva, contestataria, ¿no? Y quiero contar, ¿no? Una brevísima experiencia, que me impactó fuertemente, un domingo en la mañana, Plaza Alonso de Mendoza. Yo tenía reunión con las mujeres trans, trabajadoras sexuales, más arriba, en la Plaza Kennedy, entonces estaba caminando, y Plaza Alonso de Mendoza cerrada, ¿no? El Estado que te niega un espacio de esparcimiento, domingo en la mañana. Y había en toda la Evaristo Valle, una cantidad muy importante de mujeres jóvenes, con unos vestidos rojos, largos, con unos corazones en su pecho, que tenían encaje, y estaban dándote chocolates a cambio de que les des una platita. Y bueno, yo bien impresionada, ¿y ustedes de dónde son? Me pongo a charlar. Las changas eran de una iglesia, fundamentalista evangélica, que efectivamente estaba creando una micropolítica de aglutinamiento, de despliegue de afecto, de des... ¿y por qué están vestidas así? Les decía, es que tenemos un coro, y ahorita vamos a entrar a cantar y bailar para la ceremonia. Y eso obviamente las llenaba a ellas de alegría, de felicidad, de fuerza, incluso como para charlar conmigo, porque me ubicaron. Y a modo socarrón, vinieron a pedirme la plata y les di. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, cualquier colectividad, yo diría algo sobre estos sujetos que tú has nombrado para complementar. Primero, no desde la familia. La suma de familias siempre da, como resultado, una colectividad conservadora. Y patriarcal. Desde mi punto de vista. Conservadora y patriarcal. Por lo tanto, la familia no es un sujeto que va a sumar a una micropolítica de contestación. Por otro lado, tampoco mujeres en cuanto mujeres, o indígenas en cuanto indígenas, ni siquiera lesbianas en cuanto lesbianas. Siempre puedes terminar haciendo una política micropolítica tremendamente funcional y conservadora. Yo creo que lo único, interesante es cuando hay una noción de ruptura. Es por eso nosotras hablamos mucho de indias putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Y entonces, ¿qué las aglutina? La rebeldía. Es decir, la capacidad de romper que hemos vivido en nuestros diferentes universos y que nos permite conformar un universo de rebeldías. Yo creo que esto es muy importante porque, por ejemplo, ves tú cómo están actuando ahorita y están actuando fuertemente en Curaguara de Carangas, que yo fui a sacar fotos a la iglesia. La iglesia estaba cerrada, pero la casucha donde se celebraba la ceremonia evangelista fundamentalista estaba abierta. Con unas pequeñas flores en la puerta, de manera que tú identificas, hay esa puerta distinta que la de cualquier casucha. Entonces, es muy peligroso también lo que a nivel micropolítico, lo que está sucediendo con la, digamos, conformación también de bolsones tremendamente conservadores, a nivel de la sociedad. A nivel de la sociedad. Claro, pues María, lo que pasa es que la micropolítica no siempre es pues progresista, democrática, rupturista, cuestionadora. Hay también micropolítica reaccionaria de control basada en pequeños grupos de afinidad, como estos grupos evangélicos de oración. Que nos están demorando. Claro, basada en vecindades locales, aglutinadas en torno a barrios, a iglesias. Pero por otro lado también, también es necesario reconocer que, digamos, no toda organización familiar está condenada a irse. Es que nosotros trabajamos con, o sea, somos medio aliados con el ecotambo, por ejemplo, con el que venden sus verduras. En la plaza Lira. En la plaza Lira, un grupo, claro, como tienen algún tipo de ONG, qué sé yo, ya se han partido en dos, ya hay otro en la plaza. De todas maneras, ellas son redes familiares. Tú no puedes negar, ahí está el abuelo, la hija, el yerno, la nieta, los nietos, y todos están trabajando en este rubro de las carpas solares. Entonces, no puedes negarles que desde ciertas redes familiares es posible una política, una micropolítica de autosuficiencia, de fortalecimiento, etcétera, etcétera. No puedes negar. Evidentemente, en los colectivos donde yo participo no hay ningún tipo de relación familiar, pero no puedes negar que existan formas de relación familiar, porque además en estos casos son las mujeres las que, organizan la vaina, ¿no? O sea, son las cosechas. pero son los hombres los que califican, son, digamos, el sujeto moral son los hombres, ¿no? Claro. El sujeto de calificación ético-moral son los hombres en esas redes familiares, y entonces, sí, toleran ciertas formas, ellos ponen el límite, el parámetro, ¿no? Puede que sí, yo soy bastante radical con el tema de la familia. Pero hay muchas familias, pues, mamá María, que no tienen nombre, o sea, eso es bien generalizado. Sí, pero esas familias que no tienen, yo de acuerdo, la familia nuclear patriarcal es el 30% de las familias bolivianas. Y eso está estadísticamente determinado. Claro. La familia extendida y la familia horizontal protagonizada por una mujer, esa es la familia masiva boliviana. Pero, cuando hablas de familia en Bolivia, hablas de la construcción de una estructura patriarcal con hombre como ente moral de esa colectividad. Claro, es un deber ser, o sea, pero no hay que confundirte al deber ser con lo que es. Bueno, está bien, es decir, yo tengo, porque, por ejemplo, el ecotambo, ¿no? Es decir, si de pronto no le caes bien, a algunos hombres ahí, te bloquean. Yo estoy viniendo de Santa Cruz, hice un convenio con los comerciantes de los pozos para que me presten su centro comercial y poder filmar. Las comerciantes estaban de acuerdo. Yo muchas veces, nosotras les hacemos servicios de muchos tipos porque la casa en Santa Cruz está muy cerca. Se les ocurrió a tres o cuatro que no querían que se use su centro comercial. Además, se les ocurrió de pronto. a tres o cuatro hombres que no querían que se use su centro comercial para la filmación de Revolución Puta y su definición moral vertical cundió. Cundió, o sea, cundió en cinco minutos. Yo he visto muchas veces acontecer ese bloqueo masculino en acciones importantes. No, no, mi papá no me deja. pero tu papá sabe cuándo es tu cumpleaños. No. Tu papá sabe que estás viviendo. No. Tu papá te presta algún libro para leer. No. pero sabe que no es bueno que vaya ahí. Dices, no, claro, claro, A ese nivel popular tú tienes miles de posibilidades de diferentes constelaciones de poder. algunas más fuertemente patriarcales, algunas más fuertemente patriarcales, otras más horizontales, en fin. Pero de lo que se trata un poco, María, es de generar posibilidades de articulación de diversidad. porque, digamos, si tú dices, bueno, yo quiero una organización donde no haya ni un solo hombre, en fin, vas a limitarte a unas cuantas organizaciones, vas a eliminar, o algún, si tú dices, no tiene que haber ninguna red familiar en estos grupos, también te vas a quedar con la mitad de la gente fuera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener la amplitud para reconocer diversas formaciones familiares, organizativas, económicas, que son potencialmente parte de esta red de células autogestionarias que eventualmente pueden adoptar posiciones políticas. y pueden incluso influir más allá de lo micropolitano. de acuerdo, yo, mira, hermana, si hay algo que caracteriza a la Virgen, por ejemplo, para que pueda funcionar y vivir, es una red de alianzas insólitas que no tiene límite, ¿no? De allá estamos con dos compañeros manejando este debate que tenemos tú y yo, ellos están manejando la cámara, los créditos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, la tal, pero sí me parece importante, de todas maneras, volver a repensar esto de los sujetos y las sujetas, porque tú dices, bueno, es decir, la diversidad está abierta sin límite, de acuerdo, ese es un principio ético, es un principio político básico, de acuerdo, totalmente, la diversidad está abierta sin límite, y ahora, ¿cómo construyes sujetos, sujetas, múltiples, complejas, sin límite, en su condición, de diversidad, que se constituyan, en función de micropolíticas, subversivas, contestatarias, emancipadoras, emancipadoras, incómodas, o a contracorriente, bueno, podríamos darles un montón de adjetivos, creo que de todas maneras, vale la pena, volverse a preguntar sobre eso, yo también creo, que un grupo de lesbianas, puede ser absolutamente conservador, y ser fagocitado, y que la identidad, termina siendo un factor, de iguales, que la expulsión de la diversidad, dentro de ese grupo, las termina convirtiendo, la sepulta, la sepulta, directamente la sepulta. Y también hay grupos de homosexuales, varones, que son profundamente misóginos, en realidad, se juntan entre ellos, por desprecio a las mujeres, sí, es decir, yo por ejemplo, soy escrito, todo lo que he escrito, cuestionando, los grupos identitarios, yo no creo, en la construcción, de grupos identitarios, tampoco en feminismos identitarios, no he trabajado desde ahí, jamás, y no lo voy a hacer, pero igual es interesante, entender esto, que tú estás diciendo, es decir, muy bien, no estamos hablando, de grupos identitarios, no estamos hablando, de limitación, de la diversidad, ¿cómo se construyen esos sujetos múltiples? Contestatarios, emancipatorios, en rebelión. Es que se constituyen por afinidad, pero la afinidad puede tener muchas dimensiones, incluso la mejor afinidad es la que une diferentes dimensiones, o sea, puede haber una afinidad intelectual, una afinidad de experiencia, por ejemplo, la experiencia de salir del closet, para una lesbiana o por un maricón, es pues evidentemente una experiencia que le conecta con otras personas que han pasado por lo mismo, y que las que no hemos pasado por eso, difícilmente podemos empatizarnos, ¿cierto? Entonces, es la base de la afinidad, no es la homogeneidad, ¿no? Entonces, la posibilidad de una afinidad que respete una pluralidad, tiene que ver con intangibles, ¿no? Empatías, simpatías, enamoramientos, incluso. Entonces, ahí adentro se van tejiendo todo tipo de relaciones, y donde hay relaciones hay micropoder, también hay formas de micropoder que influyen en esas relaciones. Entonces, yo creo que es una permanente dinámica entre lo individual y lo grupal, y esa es la dinámica que le da sentido a esto. O sea, el trabajo de micropolítica, ante todo, transforma al sujeto, no solamente se vuelca hacia afuera, sino también hacia adentro, y en ese sentido se abren posibilidades de generar, estos terrenos en los cuales se despliega la afinidad. A mí me gustaría decir algunas cosas sobre esto, ¿no? Que estamos comentando contigo, Silvia, ¿no? Yo sí creo en la colectividad que se construye desde la náusea, desde la náusea de la vida adaptada a la sociedad. Yo sí creo en la colectividad que se construye desde la ruptura, existencial personal. Por eso a mí me interesa mucho siempre la historia de cada quien, porque es lo que la gente trae, es su historia. Me gusta mucho la colectividad que se construye, por supuesto, desde el deseo, ¿no? Desde el deseo de reinventar la vida, que no es una adscripción a, no sé, un decálogo ideológico que es lo que hace el partido, ¿no? Tú tienes que aceptar cuatro cositas y entonces te adscribes y te adscribes. No puedes cuestionar, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de un feminismo que lo inventa cada quien, de un feminismo intuitivo que lo porta cada quien, y de que donde hay cuatro feministas hay cuatro feminismos. Me gusta mucho hablar de eso, ¿no? Porque es una herramienta que la construye de forma personal cada quien. Pero sí, la construcción colectiva, desde el deseo, desde la náusea, desde la ruptura, desde la desadaptación, desde la furia, me parece muy, muy importante, muy importante esos componentes, para que podamos proponernos no una línea ideológica a donde confluir, sino una especie de pacto ético. ¿Sabes qué? Aquí todo el mundo hace trabajo manual, trabajo intelectual, trabajo creativo, por poner un ejemplo. Tú que has estudiado a los anarquistas y has regalado, digamos, libros preciosos, ¿no? Básicamente lo que a mí me fascina muchísimo de esos textos y de esas organizaciones, es lo que yo llamo, que ellos no le llamaban así, un pacto ético. Claro, es lo que hemos llamado. Un pacto ético que está ahí. Es lo que hemos llamado la ética del trabajo, ¿no es cierto? O sea, el no romper entre la labor manual y la labor intelectual, el hecho de que los trabajadores siempre eran abordados por estos izquierdistas universitarios, fifirulos, uno de ellos me dijo, ¿cómo era Tristan Marov? Era un futre, me dice, había sido una palabra arcaica para una especie de señorón elegante, entonces tenían absoluto rechazo por esa especie de tutela ideológica que querían ejercer los intelectuales, entonces ellos valoraban el ser ellos mismos y ellas mismas intelectuales, cada una, por ejemplo, doña Petronila escribía sus propios manifiestos, en fin, y todo eso ha sido pues todo un ejemplo para nosotras, de ser capaces de con nuestras limitaciones empezar como a autoformarnos, ¿no? Y a fortalecer un punto de vista crítico a partir de estas experiencias, ¿no? Entonces, en el anarquismo la micropolítica tenía sobre todo que ver con la subsistencia, con el hecho de organizarse para ocupar un mercado, ocupar una calle, demandar derechos, exigir reivindicaciones, entonces todo esto, María nos ha, nos han enseñado esas cholas casi analfabetas, que sin embargo, generaron una capacidad de propuesta impresionante, además en una época, pensa cuántos años han tardado las trabajadoras del hogar en volverse a organizar, como cuando estaban en los años 30, las culinarias. Pero mira, yo las conocí muy, muy bien, muy, muy bien, nosotras vamos a sacar un libro homenaje a Basilia Catari, que es un libro que lo escribió ella, y que está perdido, y lo vamos a recuperar, lo vamos a lanzar muy pronto, eso está ya en puertas, ¿no? Conocí muy bien la organización que resurgió en los años 80, y no, 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 con todo el amor tengo que decirlo, no creo que fue una organización que estuvo a la altura de las culinarias. Claro, es que era autónomo. Es decir, son épocas diferentes, no se puede a una época pedir otra cosa, pero yo creo que estas mujeres, estas culinarias, estuvieron atravesadas, se dejaron atravesar, se atravesaron de una serie de preguntas profundas. Claro. Preguntas profundas. Que ya el neoliberalismo, donde estas compañeras surgieron, las trabajadoras del hogar, que son de los ochentas, el neoliberalismo ya había arrasado con esas preguntas profundas en los sectores populares. Por eso, para mí, la pregunta es algo tan importante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacerse? ¿Desde qué pregunta partes? ¿Desde qué insatisfacción partes? Para sumarte a tres, cuatro, a hacer algo que no es un currículum, que no es un no sé el qué, no te va a dar, porque hay que entender que en esta micropolítica de la que estamos hablando, no es que te prestigias, no es que ganas, no es que, no. Bueno, pues hay que entender también la diferencia en términos de la autonomía o la heteronomía de las organizaciones, o sea, en el tiempo de las culinarias surge la organización por un episodio muy específico, que es que no las dejaron subir al tranvía porque sus canastas les rasgaban las medias a las señoras, y de ahí empieza la organización de las culinarias, ¿no? Y el mercado es su espacio donde se reúnen, pero no tenían, no conocían una tutela, ya. En cambio, ya las ONGs empiezan a trabajar con el tema de las trabajadoras del hogar, o sea, esas nuevas organizaciones, de algún modo ya son más dependientes, ya no tienen autonomía ideológica, autonomía organizativa, ¿no? No, no, no creas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo he visto bregar las compañeras del sindicato Sopocachi, que hoy que prácticamente no existe, tenían su pequeño anticrético, no dejaban que nadie entre a sus reuniones, que nadie entre a sus reuniones, no dejaban, Vasilia era muy celosa y muy justamente, celosa. Y cuando nosotras las invitamos a hacer el programa de radio, yo tuve que decirles, ¿quieren seguir haciendo queques o quieren tomar la palabra? ¿O quieren seguir haciendo macramé o quieren tomar la palabra? Y esa pregunta fue fuerte para ellas, ¿no? Fue agresiva también, ¿no? Ya no sale ese programazo de trabajo. Ese programa no sale, pero salió ocho años, que no es poco decir. Salió ocho años y dio otros frutos, y nosotras entendemos que los procesos son vivos. ¿Te das cuenta eso? Los procesos son vivos. El sindicato Zopocacchi ya no existe así, ¿no? Pero ellas, ellas bregaron por su autonomía, pero también, no solamente la autonomía, la conquistas así, sino que van aconteciendo otras, otras, otras formas. Yo realmente creo que el neoliberalismo fue un factor, un torpedo muy destructivo de los horizontes, de qué es lo que queremos. Y creo que después de esta pandemia tan dura, tenemos que repensar y recuperar el horizonte, porque el neoliberalismo te ha plantado tanto consumismo, te ha planteado tantas confusiones, que no es tan fácil reorientarse en medio de ese universo. Y me has bajoneado con mi lectura de la primera cita, pero quiero volver a este hermoso libro. Aquí hay una cita muy linda y a ver si la comentas. Dice así, se dice de manera equivocada, sobre todo en el marxismo, que una sociedad se define por sus contradicciones. Pero eso solo es cierto a gran escala. Desde el punto de vista de la micropolítica, una sociedad se define por sus líneas de fuga, que son moleculares. Siempre fluye o huye algo que escapa a las organizaciones binarias, al aparato de resonancia, a la máquina de sobrecodificación, todo lo que se incluye dentro de lo que se denomina evolución de las costumbres, los jóvenes, las mujeres, los locos, etc. Me parece una cita preciosa. Esas líneas de fuga justamente son lo que yo llamo las grietas, por donde escapa, digamos, esas subjetividades capturadas por el sistema y canalizadas hacia la macropolítica. Entonces, justamente al poder fugar de esas cárceles binaristas, o sea, el hecho es que uno fuga de lo binario, rehúsa ponerse en el blanco o en el negro. Entonces, justamente la idea de los chejes, pues, articular las dos polos opuestos en un tejido, no en un caos, en un espelote de hilos, sino en un tejido que pueda sostener una estética, una ética de la conducta. Es fundamental el techo ético, la brújula ética, que tiene que permear toda acción desde ese espacio intermedio abigarrado, ¿no? Y yo quisiera decir esto, ¿no? Y yo, complementando un poco a lo que tú estás diciendo, Silviña, tal vez la pregunta no es necesariamente por el sujeto. Porque, por decirte, esas chicas cristianas vestidas de rojo que estaban vendiendo chocolates en La Pérez, bien podrían ser feministas. No lo eran porque nosotras no llegamos donde ellas están. Así de trágica la limitación. Entonces, la pregunta no es, quizás no es el sujeto, sino las líneas de fuga. Sí. Las líneas de fuga. Además, ese sujeto a través de las líneas de fuga se puede recomponer. Totalmente. Contaminarse con otros sujetos y eso hace que siempre sea dinámica esa reconstrucción de lo posible, ¿no? Esa es la idea. Reconstruir escenarios en que sea posible la acción y que sea posible, además, una acción que no disuelva al grupo, sino que lo fortalezca o lo obligue a transformarse para articularse con otros. Definitivamente, o sea, lo primero que transformas, pero no desde ese humanismo, de la revisión o desde el moralismo, lo primero que te transforma es a ti misma, ¿no? Claro. Si no pasas por eso, no lo has disfrutado suficientemente. Pero entonces, Silvia, no sé si te atreves para esta última parte de nuestro encuentro. ¿Tenías a vislumbrar líneas de fuga? Por si acaso, en esto del binarismo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, para mí, izquierda y derecha forman parte de una especie de construcción binaria. Claro. Definitiva. Oficialismo y oposición son complementarios uno del otro y se necesitan mutuamente y nos pelotean en el medio, no se dejen pelotear. Es decir, forman, no porque soy incapaz de ver una supuesta diferencia, pero son complementarios y uno se alimenta al otro, se retroalimentan. Claro. y no porque yo me estoy buscando un lugar amarillo de centro ni cosa por el estilo. Exacto, de eso se trata. Es un cuestionamiento del achicamiento del universo y de la simplificación del universo. Exacto. El hecho es que el mundo político se simplifica a tal extremo que ya da flojera de darle atención. O sea, es la cosa más previsible y aburridora del mundo. Es un maltrato a la inteligencia colectiva. Exacto. Exacto. Entonces, sí, lo que vemos es algunas multitudes en acción, pueblos indígenas en caminata, mujeres, qué sé yo, que están protestando por alguna cosa y ahí, digamos, vemos procesos como de desbordamiento de esos binarios, ¿no? Aunque siempre el Estado captura ese tema de haber intervenido todas las organizaciones para dividirlas, es pues la proyección, la multiplicación del binarismo, ¿no? O sea, siempre hay dos organizaciones, una oficialista y una de oposición. Entonces, todo eso erosiona profundamente las posibilidades dinámicas que tienen las organizaciones de abajo y sobre todo aquellas que están muy bien localizadas y enraizadas en un paisaje concreto, en una bioregión, porque hay que entender que la noción de comunidad, la noción indígena de comunidad no incluye solamente a la gente, también incluye a los ancestros, también incluye a los animales, a las plantas, a las estrellas, en fin, es una compleja visión y no es antropocéntrica, ¿no? En cambio, si solo gobiernan los indios, esa es una noción absolutamente antropocéntrica, ¿no? Mientras que la idea de que una comunidad se gobierne a sí misma es una comunidad mucho más compleja que aquella solo constituida por humanos, ¿no? No, pero además, es decir, lo que están apostando, están disputando el pedazo de Estado que van a administrar. No hay ahí una disputa por ideas, por ideas, ni por sueños, ni por deseos, ni por nada que no sea la idiotez de la porción de burocracia que van a administrar. Punto. Sí, absoluto. Entonces, ese es el campo más estéril de la sociedad, el que no va a servir para nada. Pero bueno, volvamos, ¿te atreves a vislumbrar algunas líneas de fuga que te parezcan interesantes, que quisieras ubicar o no quieres que vayamos por ahí y cerramos por otro lado? Tú sabes que yo... Es un poco difícil porque sonaría a receta, ¿no? Sonaría, hay que ir por acá, ¿no? Claro, claro. Entonces, no, yo pienso que básicamente las líneas de fuga se van armando a partir de actos creativos y además directos, ¿no es cierto?, que responden a circunstancias muy concretas y precisas, pero que se proyectan más allá. Entonces, surgen, por ejemplo, líneas de fuga por la vía del arte, por la vía de la imagen, por la vía de la solidaridad, los gestos concretos de grupos que apoyan X, Y, Z, otros grupos vulnerables, en fin. Entonces, yo no daría así líneas de fuga, sino simplemente plantear que es necesario superar los binarismos, es necesario salir por la tangente de los binarismos y en esa tangente encontrar otros sectores, otras voces, otras dimensiones de la lucha que te permitan articular con otra gente, ¿no?, y no quedarte aislado, solipsista, ¿no? La conexión, ¿no? Bueno, yo sí abierto, digamos, no sé, yo estoy hablando diariamente, una de mis prácticas políticas, más fuertes, es escuchar, y yo estoy escuchando diariamente muchas cientos, decenas de mujeres, ¿no? Entonces, yo sí advierto en ese universo muchas importantes líneas de fuga, ¿no?, que no son cuestiones, que son cuestiones que yo las he escuchado, a ver, yo las he recibido, yo sería una receptora en lugar de una propulsora, ¿no? Entonces, como receptora de ese diálogo gigante que me han, que me regalan las mujeres de esta sociedad, porque es increíble, ¿no? Yo quiero hablar con usted, pero ¿para qué, compañera? Quiero que me escuche. Bueno, y entonces te regala una historia. En esa, como receptora, yo advierto en el universo de las mujeres una erosión maravillosa de todo, de la maternidad, de, de la ruptura con la herencia, con la posta que te, que te deja la madre, es decir, no voy a hacer, no voy a ir por ahí, hay un, no sé qué haré, pero lo que haré no será esto. de la propia noción de mi cuerpo, mis soberanías corporales, mis deseos, hay una recuperación de las mujeres, del deseo de la fiesta, del deseo sexual que sale, por supuesto, de la pareja monógama que toma la iniciativa y que no sé qué. Yo creo que en las mujeres hoy hay una sensación de que pueden hacer con su vida lo que les da la gana. Sí. Y esa sed, y por supuesto, una sed de dignidad y de justicia que no se puede saciar con nada. Además, es la... Insaciable. Lo insaciable está ahorita en las mujeres, ¿no? Porque, este Tomás termino y te digo, por ejemplo, yo he estado trabajando con las mujeres trabajadoras sexuales del Parque Arenales y de la Vieja Terminal de Santa Cruz. Son dos lugares muy duros, son las más pobres las que están ahí y... pregunta básica, ¿usted qué quiere, compañera? ¿Respeto? Claro. Y es precioso, ¿no? Respeto. Y otro valor muy importante, yo pienso, es la libertad. Libertad de optar, libertad de decir no, libertad de decir basta. De experimentar, de equivocarse. Y también de equivocarte. Y también de equivocarte. Entonces, a partir de eso, sí se hace una salida, tanteando, cuidando de no dañarte, porque en esas salidas también tú puedes perder la chaveta y terminar dañando. Puedes perder la vida. Está claro que está en peligro la vida de las mujeres. Claro, claro. Y sobre todo, esas mujeres en situación tan riesgosa como las trabajadoras sexuales en Santa Cruz. De todas maneras, el ámbito de tus acciones micropolíticas, pienso que es mucho más grande que el mío. Y el mío, de algún modo, también tiene una dimensión académica, como es esto de la sociología de la imagen, que por algo es un libro que tiene cierto impacto, porque brinda herramientas para que cada quien haga lo suyo, para que lo aplique en cualquier espacio micropolítico, artístico, etcétera, ¿no? Ya te he dicho, para mí la creatividad es un acto político, por eso ustedes se llaman mujeres creando, o sea, crear es un acto político. Entonces, por eso pienso que nuestra diferencia es que tú tienes una incidencia mucho mayor en espacios, ¿no? Como trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, etcétera. En cambio, lo mío sí tiene una dimensión que a ti te falta, quizás, que es el trabajo académico, el trabajo de escala. Bueno, yo lo he repudiado, ¿no? Yo lo he repudiado, lo uso tangencialmente, pero por razones muy distintas, ya nadie va a cuestionar la legitimidad de nadie aquí, porque no se trata de eso y es un absurdo, pero digamos, la arrogancia del pensamiento académico respecto de los otros pensamientos es una cosa que a mí, donde yo instalo un conflicto. Claro. Y no yo, digamos, ¿no? Es un conflicto abierto, muy grande que hay entre la arrogancia del monopolio, además, el pensamiento académico en Bolivia es básicamente eurocentrado, la bibliografía y todo, ¿no? Sí, pero además hay esto de los decoloniales que de algún modo se apropian de las críticas para regurgitarlas en un lenguaje despolitizado que nos viene desde arriba, ¿no es cierto? Yo entiendo la producción académica justamente como un cuestionamiento de esas estructuras tan rígidas de canon que se generan por, básicamente, por relaciones de poder entre universidades poderosas, menos poderosas. Es un mundo muy jerárquico en el académico, ¿no? Claro, pero... Es un mundo como los militares igualito de jerárquico, ¿no? Claro, pero la ventaja que tenemos es la falta de estructura en realidad de esas jerarquías en Bolivia, sí, yo creo que no hay una academia propiamente, hay muchas variantes de pensamiento, pienso que por lo menos yo he tenido la libertad de decir lo que me dé la gana, aunque he tenido bastantes problemas. Pero tú te la has tomado, ¿no? Me la he tomado, me la he tomado y pienso que eso es lo que hace posible un pensamiento más o menos fructífero, ¿no? Pero sobre todo yo no he dado por sentado el saber acumulado, el archivo, o sea, de algún modo es necesario desestructurar el archivo para generar nuevo conocimiento, entonces, y ese archivo también tiene que ver con tus relaciones que hay con la gente, ¿no? O sea, hacer historia oral no es pues quedarse en tu escritorio, tienes que pasar, romper una barrera de clase, de generación, de género para hacer ese trabajo, ¿no? Que es lo que hemos hecho con los anarquistas, ¿no? Claro, y que ha dado un fruto tan lindo y que rueda y rueda, ¿no? Es un fruto que no para porque ese libro tiene cuantos años. Y tiene varias ediciones piratas. No, y está en todos los sitios. Bueno, Silviña, ¿cómo cerramos este encuentro? Entonces, ¿quieres hacer un cierre alrededor de la imagen? Aunque para mí la imagen, las imágenes, la producción de imágenes, la inserción de imágenes, la deconstrucción de imágenes es un debate en sí mismo, ¿no? Sí, Yo le tengo un respeto único a lo que es una fascinación total por lo que es producir imágenes en un mundo donde hay, o sea, las imágenes, o sea, el universo de imágenes es brutal, ¿no? Es brutal y está sobresaturado. Sí, hay como un exceso de estímulo que llega incluso a provocar una especie de adormecimiento, ¿no? De indiferencia. Entonces, sí, el trabajo con la imagen que rompe con ciertos clichés es importante, pero sobre todo en mi caso se trata de enseñar a mirar porque hay, digamos, el hábito de lo que te es familiar, ¿no? Entonces, lo primero que trabajo yo es que nos desfamiliaricemos con lo dado, o sea, ¿por qué las mujeres tienen que vestir así o asá? ¿Por qué, en fin, estas jerarquías se dan en el mercado? O sea, poner en cuestión todo, desfamiliarizarte, sentir como que es la primera vez que ves cosas como que te parecían normales y que ahora las ves anómalas, ¿no? Entonces, es esa capacidad de cuestionar, ¿no? O sea, familiarizarse sería lo que hace el antropólogo para poder observar, se acerca, aprende a cocinar como, ¿no? Y se acerca para observar. En cambio, en el trabajo este es ya, o sea, tú observas algo en lo que ya participas y entonces simplemente es tratar de tomar distancia frente a eso y ver que obedeces a una serie de convenciones inconscientes, etcétera, ¿no? Esa es una de las dimensiones y la otra es tomar todo tipo de expresión visual como posible objeto de crítica, ¿no? Desde la fotografía de prensa hasta el arte, en fin. Y con eso se han dado muchas muy creativas enseñanzas de mis alumnos, de mis estudiantes a mí. O sea, yo he aprendido muchísimo de ellos por esta combinación de miradas, ¿no? Combinación que tenía que ver con la generación, la nacionalidad, ¿no? Venía gente del Brasil que trabajaba con gente de Chile, en fin, se formaban unas constelaciones muy interesantes que de algún modo eran comunidades productoras de conocimiento social. Y eso ha sido, yo creo, es algo invisible porque se va a ir expresando cuando esta gente publique sus cosas se van a ir manifestando de múltiples maneras en el futuro. Pero por el momento es como una herramienta que yo he dado a todas esas personas que han venido y creo que vale la pena seguir con el experimento, ¿no? O sea, es sobre todo una pedagogía experimental. ahora yo creo que hay en relación a la imagen yo creo que estamos viviendo un proceso histórico prácticamente muy complicado que todavía no lo logro no lo logro caracterizar bien, no le logro poner nombre, pero desde mi punto de vista está muy vinculado con la selfie, ¿no? Es decir, por un lado ahí si ya hubo con la fotografía con la con la digamos el abaratamiento de la fotografía una democratización impresionante y muy linda de la autoproducción de imágenes o sea, ya no es el fotógrafo ya yo soy la fotógrafa con el celular y la selfie ya ni siquiera necesito la cámara fotográfica sino que voy produciendo mi propia mi propia cotidianidad imágenes y muchas imágenes o sea, la cantidad de imágenes que cada quien produce son cualquier kilo están a partir de la selfie es decir, yo me produzco mi imagen por lo tanto soy autónoma respecto de cualquier imagen que tú me vendas de mí o las imágenes que tú me vendes son secundarias a las que me he producido yo porque mi vida es lo que más me importa entonces la selfie la imagen selfie crea en el universo gigante de las imágenes una especie de ruptura pero también se banaliza ¿no? claro pero no, no, ahí voy y el Facebook el YouTube agarra, captura esas imágenes y las mete en un mundo panóptico en un mundo panóptico entonces a mí me ha pasado una cosa muy dura recientemente las cumbia queer que son un grupo de tropipunk argentino son las compositoras del himno para la película que se llama himno de las putas ella las compañeras son las que han hecho la letra o sea las trabajadoras sexuales han hecho la letra las cumbia queer han puesto la música las trabajadoras sexuales querían pegajosa alegre no sé qué yo dije las cumbia queer bueno yo produje un clip para la era un clip basado en los agujeros del cuerpo ¿no? que son muchos y todos son muy sensuales y hay que mezclarlos y hay que hacer una poética de los agujeros del cuerpo bueno se lo mando con full entusiasmo a las cumbia queer y las cumbia queer me dicen eso no sirve pero muy hermanadas ¿no? con mucho cariño ¿y por qué? no eso no sirve porque no sirve para las redes porque no pasa el robot que identifica esas imágenes como pornografía ah entonces o sea hay una censura claro hay una y les dije no se preocupen yo no puedo renunciar a este clip de agujeros del cuerpo y lo que voy a hacer es un clip para las redes ¿no? hice un clip para las redes todavía no lo lanzo todo va a salir con la peli sumamente en el fondo sumamente convencional ¿no? de la marcha este es bello este es bello las compañeras ¿no? este va a funcionar esto va a ser una bomba la canción es muy hermosa porque tiene la potencia de las voces de ellas y la potencia de un tropipank argentino pero las redes están condicionando la relación con las imágenes de manera disciplinaria como lo decía Foucault es decir es una relación disciplinaria sobre la imagen que está destruyendo el lenguaje de la imagen ¿por qué? porque también charlando con mi camarógrafo me gustaba mucho es mi camarógrafo porque él se dedicaba a filmar fiestas editar las fiestas y vender su video a cada quien de su fiesta ya no le interesa a nadie eso María lo que quieren es una transmisión en directo entonces ya no les interesa el recuerdo de cómo no la transmisión en directo los likes y la ostentación de estoy haciendo una fiesta entonces el lenguaje de imagen que utilizaba él para el recuerdo de la fiesta ya no sirve ya no pero al no servir eso o sea ese es un condicionamiento masivo general yo no sé francamente si estoy haciendo una película pero no sé dónde ir a parar o sea siento que la estoy haciendo con mucho vértigo porque creo que este panóptico de las redes sociales con la imagen están destruyendo el lenguaje de imagen aunque tú sales a la calle y sigues disfrutando de o sea hay o sea todo el tiempo y luego bueno no sé las series rompen la dramaturgia o sea las series todo tiene que ser serie yo no logro seguir las series no 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 porque no logro conectarme a tal punto de seguir una serie y entonces hay muchas roturas que están aconteciendo con lo que es la imagen claro hay una invasión además de clichés o sea está te meten un tipo de imagen válida y más allá tú no puedes ir sí 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 ahora claro tiene está es tan multifacético el mundo de la imagen que se puede hacer trabajo desde muchos ángulos ¿no? pero no hay duda que hay un condicionamiento de redes de o sea el panóptico está en tu bolsillo ¿no es cierto? y te acompaña entonces ya el infierno también son aquellos otros que están agazapados detrás de capturar tu imagen ¿no? todas las cosas que se pueden hacer en la imagen que traducir también una especie de aburrimiento ¿no? claro es jugar con la imagen para salir del aburrimiento penoso ¿no? penoso porque estás haciendo cinco cosas a la vez y no haces ninguna de ellas con verdadero compromiso ¿no? sí yo creo que hay una hay algo que hay una mutación alrededor de la imagen que todavía no sabemos las dimensiones que puede llegar a tener tampoco quiero hablar con nostalgia ¿no? yo quiero ver una película en un cine sí quiero ver una película en un cine quiero disfrutar de una película pero no quiero una película que pueda ser potable solamente para un público selecto de un festival claro se gasta porque la gran potencia que tuvo por ejemplo el cine de San Inés es que tú veías las colas de la gente que iba a alimentarse de ese cine ¿no? entonces realmente es para pensar repensar y tendrás que hacer tu segundo volumen de sociología de la imagen a ver bueno Silvia muchas gracias ¿quieres cerrar con algo? no nada simplemente decir que gracias por la paciencia que hay muchas cosas que son conjeturas hipótesis y dudas y creo que compartir dudas a veces ayuda a esquivar esa soberbia de la falsa certeza ¿no? de estar seguro no o sea hay mucha duda hay mucho tanteo en estas exploraciones y en el intento de no banalizarnos entrando en el debate ¿no? de los medios de la macropolítica donde estamos condenadas a ser silenciadas ¿no? entonces yo prefiero un silencio que lo escojo yo a uno que me imponen ¿no? bueno yo muy agradecida contigo Silvia creo que es una gran generosidad de tu parte venir a Radio Deseo agradecerle a la gente que ve estos encuentros en vivo a que los ve en diferido yo tampoco tengo ninguna pretensión de respuestas pero para mí las preguntas son lo que ahorita hay que remover esto es simplemente remover la tierra y la gente que quiere respuestas tiene que buscarlas en primera persona la gente que quiere respuestas tiene que hacerse el trabajo de buscar sus propias respuestas muchísimas gracias Silvia querida es un gran placer gracias al público y conmigo mañana es mi cumpleaños y el jueves estoy en Oruro porque estoy haciendo todo el circuito del país con un feminismo bastardo así que conmigo hasta el lunes a las 9 y media en punto de la mañana bueno pues muchas gracias a todos a Rufo y a todos los que han organizado la técnica de este encuentro y será hasta pronto nos vemos